El zorro super celebra su libertad con este insólito mensaje en las redes sociales. El zorro super demuestra que no pierde su estilo, ahora que empieza una nueva etapa en su vida. Volvió a las redes sociales, el zorro super envió un corto mensaje a través de su cuenta de Instagram para comunicar a todos sus seguidores que ya se encuentra disfrutando de su libertad. El ex panelista de espectáculos no pierde su estilo, ahora que empieza una nueva etapa en su vida. Como se recuerda, la primera sala penal de Lima revocó la sentencia de dos meses de prisión efectiva que fue impuesta a Ricardo Zúñiga, también conocido como el zorro supe, por difamación agravada en contra del futbolista Carlos Zambrano. El zorro supe deberá cumplir un año de prisión suspendida, pero deberá seguir algunas reglas de conducta y el pago de una reparación civil de 10.000 soles. Free, libre, fue la primera palabra que dijo el zorro supe, acompañado de unos coloridos emoticones. De esta forma el ex panelista de espectáculos regresa a las redes sociales. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.